El lobo es el líder de la manada ¿Pero qué demonios significa? Cuando digo ser feroz, significa que vivas intensamente y sin miedo. Que seas audaz y busques la calidad en todo lo que hagas. Y sobre todo, que seas libre de expresarte como te dé la gana, piense lo que piensen los demás. Eso es ser feroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!